En Estéreo 102 presentamos Solo Rock A partir de este momento y hasta las 10.30 de la noche Escucha y disfruta de Solo Rock Los mejores exponentes del rock en español en toda América y España En Estéreo 102 tenemos tu ritmo Estoy Solo Rock Buenas noches, buenas noches a toda la gente que nos está... Enter Hernández es nuestro DJ Yo sigo siendo el mismo desde las 8 de la noche Soy Enrique Pereira Y vamos a comenzar lo que habíamos prometido desde hace más de una semana Por fin, por fin este hombre se le ocurre hacer la segunda parte del especial de los hombres G Y va a ser aquí mismo en Solo Rock Lo prometido es deuda Y vamos a comenzar del álbum Un Par de Palabras A la one, a la two, a la one, two, three Nunca hemos sido los guapos del barrio Siempre hemos sido una cosa normal Mucho ni poco ni para comerse el coco Yo ya te digo una cosa normal Y ahora vamos a las discotecas Si tienes cuidado te morden las piernas Pero un poco me voy a hacer Y que grandes las novedades Continuemos de tierra Para conseguir Con tu arte y piel A la dos, a la dos, a la dos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Has sido tú, ¿te crees que no te he visto? Has sido tú, has sido tú, has sido tú, la que me dio el mordisco. Has sido tú, has sido tú. Ay, ay, ay. Gracias por ver el video. Cuando eran pequeñitos, pequeñitos se conocieron y ya tocaban juntos. Luego me conocieron a mí cuando nos conocimos los cuatro. Pues ya fue cuando hicimos el grupo HOMBROSTEA hace seis años. ¡Gracias! 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 Esto se llamó Lorenz de Arabia Con los hombres G Aquí en Solo Rock Nosotros vamos a continuar Con más música Y como habíamos prometido En este especial Vamos a tratar De que en todo este programa Aquella gente que se perdió La entrevista que hicimos en vivo Hace un poquito más de un mes Aquí en Estéreo 102 Con estos españoles Vamos a tratar de poner Lo más importante Para que ustedes escuchen A David A Dani A Javi Y a Rafa Los integrantes Ahora ¿Qué ha pasado Con el vocalista David De los hombres Que ha pensado En alguna ocasión Ser solista? Pero es que no No Primero yo Yo quiero decir Que el grupo Es un grupo musical Por supuesto Pero somos un grupo de amigos Entonces Si yo O cualquiera de los demás Se fuera en solitario A cantar en solitario Yo pienso que se aburriría muchísimo Porque nosotros lo pasamos bien Los cuatro juntos A todas partes Y de hecho Pues nadie ha pensado nunca En hacer cosas en solitario Yo pienso que se aburriría muchísimo Yo pienso que no me encuentro en mí Conozco una manera No te sientes feliz Suéltate en pelo, ven y siéntate aquí Fuera el abrigo, por lo por ahí Vente conmigo y confíe en mí Yo lo que quiero, pues vente sonreír Yo lo que quiero Es que tú vayas junto a mí, te sueltas en pelo Y lo no sé si quieres, eres sujetador Suéltate en pelo Suéltate en pelo Suéltate en pelo, ven y siéntate Baila conmigo, cerro calabro Yo solo quiero un poco de diversión Quítate los zapatos, suena el pantalón Aparalo todo, menos la televisión Suéltate en pelo Estarás mucho mejor Yo lo que quiero Es que tú vayas junto a mí, te sueltas en pelo Y lo no sé si quieres, eres sujetador Suéltate en pelo Suéltate en pelo Suéltate en pelo Suéltate en pelo Te vas a dejar Acariciar tu pelo Suéltate en pelo Y lo no sé si quieres, eres sujetador Es que tú vayas junto a mí, eres sujetador Es que tú bailes junto a mí, te sueltas en pelo Y lo no sé si quieres, eres sujetador Suéltate en pelo Suéltate en pelo Suéltate en pelo Suéltate el pelo Esto se llamó Suéltate el pelo Con los hombres G aquí en Estéreo 112 Estamos en solo rock Faltan 15 minutos para las 10 de la noche Y después de una breve pausa Continuamos con el segundo especial De los hombres G No se vayan, una pausa y regresamos ya Todo se nubla a mi alrededor Va más música de los hombres G Estamos en el segundo especial de los hombres G Aquí en solo rock en Estéreo 102 10 minutos y las 10 de la noche Lo que viene enseguida también es parte de su material Recuerden que estamos con toda su música Estos señores estuvieron aquí en el Distrito Federal recientemente El 24, el 26 y el 27 de noviembre Se presentaron ellos mismos en el Auditorio Nacional Y el equipo de solo rock estuvo ahí presente Los tres días fue un lleno total y absoluto en el Auditorio Nacional Su gira esta 89 con una duración un poquito más de un mes, mes y medio Comprende también algunas otras ciudades Como Monterrey, Torreón, León, Tampico y otros, otros lugares Pero, ¿cantarán también material en inglés los hombres G? ¿Por qué no? No, la verdad es que hemos tenido ofertas para cantar en otros idiomas Como es en portugués, en francés, en italiano Pero no sabemos, porque tenemos tanto público aquí en American Que no sabemos No, la verdad es que hemos tenido ofertas para cantar en otros idiomas Quiero sentirte cerca y tengo Que no me cuelgues ni me digas adiós Solo quiero ser feliz Poder abrazarme aquí Y sentirte respirar De la mano pasear juntos Porque han de amarte por teléfono No te puedo besar Voy a buscarle al colección Para estar contigo un poco más Y yo me siento un poco bien Con el verde de un informe Que preciosa estás Abres la puerta de noche Como siempre las importas No me das un beso y sonríes Te pregunto de qué te ríes Me respondes Me respondes Me respondes Que no sabes Que te sientes feliz Voy a verte el fin de semana A nadie le importa, solo a mí Y a buscarte por la mañana Iré por ti Solo por ti Solo por ti Quiero llamarte por teléfono Solo para oír tu voz Quiero sentirte cerca y lejos Que no me cuelguen Estamos aquí en solo rock Él está, ustedes lo saben, en el bajo y en la voz principal Rafa Gutiérrez es el guitarrista O el guitarra solista Y Dani Mezquita en la guitarra también En las voces participa también haciendo coros Y Javi Molina haciendo coros con aquello Así que soy medio raro Él está en la batería El productor ejecutivo de esto de un par de palabras El disco de Los Hombres G es Paco Martín Pero por qué dedicarle una canción a nuestro país México Que nos lo explique David Es porque México es el país latinoamericano que mejor nos ha tratado siempre Nos hemos tenido mucho cariño en este país Estamos, como dice la canción Estamos muy contentos de estar en México Y yo quise Y todos quisimos Hacer esta especie de homenaje A este país que nos quiere tanto como es México Es la verdad Esa es la verdad Escribo desde el barrio nuestro ser Ahorita mismo me traerán un café Hay un americano Un pasado muy raro Parece que vas a estar a comer El sol está caliente en Monterrey Necesitas una buena razón Para moverte La luna está brillante La noche tiene luz Y una jala Un pintado de azul Señorita, por favor Señorita, por favor ¿Por qué? ¿Por qué estoy? ¿Por qué soy un médico? ¡Pero! 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 ¡Gracias! 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 Rafa, que es el guitarrista y Javi el baterista, no solamente se han limitado a tocar y componer para el grupo de los hombres gay, sino también producen para otros grupos que comienzan su carrera rock and rollera allá en España. Y ahora sí, como lo escucharon en el promocional, oye, Dani, ¿quién es mejor, el rock argentino o el rock español? Yo creo que es mejor el rock español. El rock español. ¡Gracias! 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 Marta, Marta tiene un marcapasos con los hombres que hay aquí en Solo Rock más música y más de la entrevista recuerden que vamos a tratar de poner todo lo que estos señores nos platicaron el 7 de noviembre aquí en las instalaciones de Estéreo 102, una entrevista que les hicimos en vivo el primer disco de los hombres que fue como debut precisamente allá en Madrid, España allá fue donde comenzaron su carrera ya después, como todos ustedes saben vinieron para acá, para Perú, en Lima fue el primer país que lo recibió y han llegado hasta México con éxitos rotundos pero hablando de México le preguntamos a David ¿qué opina de la música mexicana? que nos platique algo, ¿no? algo de la música realmente que nosotros sentimos en las fiestas sí cantamos cosas de Enrique Alonso y los recuerdos de mi radio ¿sabes alguna canción de Jorge Negrete? no sé ninguna entera pero sé, pues, como todo el mundo sabe el frotero mexicano y la canción mexicana por excelencia es famosa en el mundo entero o sea, quien no sepa una estrofa de México lindo y querido o sea, es que es un impulto totalmente maestro, por favor Enrique Alonso y los recuerdos de mi radio Los ojos pegados Estos cielos están nublados Estos cielos están nublados monte coalition, tanto en nuestro oído Enrique Alonso, estoy temblando Temblando con los ojos pegados El cielo está nublado y al costón Hablando de lo que te ha pasado Intentando ordenar palabras para no hacerme Tanto daño, tanto daño y lloro Sigo temblando El agua con mucho cuidado Si estéis en silencio en un avión Y me hacerás tu manera de contar Como el que cuenta, que ha pensado, que ha decidido Que seguimos siendo amigos Y yo estoy temblando Y llorando Y ha jurado que nunca iba a llorar Escuchando cada palabra Que no quiero escuchar Desgarrándome Suplicándote Intentando Intentando hacerte regular Pero tú Solo vives Voy a acordar Ay, este es el aspecto romántico de los hombres Esto se llamó Temblando Del álbum titulado Estamos locos o qué Es una producción 1987 Esta canción es letra y música del mismísimo David Summers Vocalista del grupo Y también lo que alcanzaron a escuchar al principio Fue la versión en vivo Que se grabó en esa entrevista El mes pasado aquí en Estero 102 La misma canción Una versión en vivo Toda la gente que estuvo aquí presente Esa gente es la que llegaron a escuchar Así como que Hablando de discos ¿Cuántos premios? ¿O qué reconocimiento tienen los hombres? De todos los que hemos hecho Hemos hecho oro, platino y todo el platino Y diamante Nos dieron en España el diamante el otro día Y nos lo van a dar ahora en México Creo también ¡Gracias! 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 Es que que a mi hija Hugosón había quedado una evaluación Y Ella solita Pegado el corazón Y con una chica Y sabe estar Ella me espera Sin protestar Es calladita, y solo aprueba la religión, pero esta chica me ha robado el corazón. Mirando al cielo cada noche, es como estrella para ti, no tengas miedo esta noche, miras a estrella, es para ti. Tengo dos piernas para poder andar, tengo dos sueños para mirar, tengo dos brazos para abrazarte una vez más. Tengo una chica, una chica nada más. Tengo dos amigos, a la derecha y a la izquierda, tengo un millón de cosas. Tengo dos amigos, a la derecha y a la derecha y a la derecha y a la derecha. Tengo dos amigos, a la derecha y a la derecha y a la derecha y a la derecha y a la derecha. Tengo una chica, una chica nada más. Mirando al cielo cada noche, busco una estrella para ti, no tengas miedo esta noche. ¡Gracias! 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 Esto fue No Aguanto a tu Prima con los Hombres G, también canción de David y del mismo LP, producción 1988, aquí en Estéreo 102 y más de Solo Rock. Y ahora que nos digan, ¿cada cuándo vienen los Hombres G a México? ¿Por qué la tardanza o por qué se frecuenta también la visita como ustedes lo quieran ver? Estas son palabras de su entrevista. Porque, lógicamente, hacemos un disco cada año, entonces cada año pues venimos a presentarlo a todos los países donde podemos, donde nos llaman y donde quieren que vayamos, y por supuesto en España, pero es que, imagínate, si estuviéramos todos los días del año y todo el día de nuestra vida tocando en México, es hasta el gorro de nosotros. ¡Gracias! 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 Esto se llamó Te Necesito de lo más nuevecito del último álbum de Los Hombres G. Es la canción que se está promocionando aquí en Estéreo 102. Ya para finalizar el programa del día de hoy dedicado al especial de Los Hombres G, que nos lo explique Javi por qué se llaman Hombres G. Hombres G eran unos tíos del FBI o no sé qué, no tienen nada que ver con nosotros, pero han puesto los rinocerontes azules. En pocas palabras, para aquellos que no entendimos nada, es obviamente algo que tenía que ver con una policía internacional y se llamaban Los Hombres G. De ahí lo agarraron ellos y por eso se quedó este nombre, según nos lo platicó Javier y ellos cuando estuvieron aquí en Estéreo 102. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Solo Rock. Vicente Hernández es nuestro DJ. Yo soy Enrique Pereira. Esto fue Solo Rock en Estéreo 102. No se vayan después de una pausa comercial, vamos a tener algo realmente extraordinario, la preposada de Estéreo 102. Gracias a todos. Gracias y muy buenas noches. ¡Vamos a bailar! ¡La verdad te has sentido! ¡Vamos a bailar! ¡Por favor! ¡Llámame! ¡A la hora de comer! ¡Ya lo sabes! ¡Estoy aquí! ¡Pregúntale a quien quiera sofrir! 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 ¡Pregúntale a quien quiera so ¡Suscríbete al canal!